Y en esta oportunidad, Jimena Arias nos dice qué engloban los masajes terapéuticos. Los masajes terapéuticos engloban una cantidad de maniobras que tratan problemas musculares y esqueléticos. Estas maniobras pueden ser más suaves o más fuertes dependiendo de los trastornos que tenga nuestro paciente. Los beneficios que tienen dichos masajes son mejorar la calidad del sueño, aliviar las tensiones, liberar el estrés, liberar las tensiones musculares, disminuir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como también aliviar dolores causados por malas posturas, estar mucho tiempo sentado, de pie, cargar peso, entre otros. Este tipo de tratamientos está contraindicado para personas con enfermedades o infecciones agudas, traumatismos, esguinces, flevitis, entre otros. Es muy importante realizarse este tipo de tratamiento con un profesional especializado. Desde ya quedamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta.